Nos vamos a los mercados, vamos a prepararnos, no sé cómo me voy a vestir. La negra la han confundido con inglesa y se pone my name is, dice no española. My name is Letty. Pues vale familia, voy a proceder a comerme las garnachas en Oaxaca. Ficha 5. Tu grita cariño. Ficha 5. Familia, estoy aquí asando un poquito de carne. Qué calor, madre mía, pero... Tamal oaxaqueño, ¿no? Sí, de mole, negro con pollo. Y vamos a probar los dulces oaxaqueños, ¿no? Serían dulces regionales, los que conocemos, ¿no? Familia, este es el camino para llegar a Hierbelagua. Es un camino de terracería, como pueden ver. Mateito probando Hierbelagua por primera vez. ¡Ah! ¡Aquí sí! ¡Guau! Me encanta. Oye, qué paz y qué bonitas las vistas. Muy buenos días, familia. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos en Oaxaca. Y hoy vamos a hacer una cosa espectacular, familia. ¿Estáis listos? Sí. No, creo que no estáis listos. Porque nos vamos a ir a un mercado, bueno, a varios mercados en Oaxaca. Los mercados en Oaxaca son muy bonitos, no habéis ido todavía. Y vamos a probar la comida del mercado aquí en Oaxaca. Hay unos pasillos que se llaman pasillos de humo en los que vais a alucinar. Hay bebida, comida, de todo. Y... ¿Qué emoción me trae así, no? No. Oh, qué maravilla. ¿Os lo estáis pasando bien en Oaxaca? Sí, muy bien. ¿Qué tal ayer en Yerbelagua? Muy bien, las hemos servido nosotros. A veces cuando planeas una cosa, te sale otra completamente diferente. A ver, no tanto como yo creo, ¿eh? Yo estoy que no me puedo mover. Mis mejores amigos son la vitalicina, la crema Nivea, el gel humectante y un antidiarréico que me dio Carmen porque se equivocó y en vez de darme paracetamol me dio un antidiarréico. Mirad... Por tu culpa no hago caca. ¿No eres prospecto o...? Estaba dentro de la caja del paracetamol. Cari, pero... ¿Por qué metes una pastilla de otra cosa en...? Dentro de otra, porque en la otra caja se acabó, entonces... Tienes que hacérselo más veces, ¿eh? Como si tira una hora en el baño. Sí, pues yo hace un día que ya no hago caca por culpa de eso. Estoy súper rojo, familia, miren, agarren. ¿A mí me bajate un poquito? No nos pusimos crema porque nos dijeron que en hierve el agua no se podía usar crema solar y creo que fuimos los únicos que no la usamos. No manches. Así que la próxima vez vamos a comprar crema, aunque sea biodegradable. No hagan esto, esto es muy peligroso. Estoy súper arrepentido, me duele muchísimo, he pasado una noche muy mala. Pero el ánimo no decae, nos vamos a los mercados. Vamos a prepararnos, no sé cómo me voy a vestir. Izan está un pelín quemado, pero Peque, es que yo me veo a mí, te veo a ti. No, tú te ves. Peque, me veo rojo nuclear, ¿eh? Sí, sí, es que estás... Esto es un filtro, ¿eh? Pero porque... Es que parece un filtro. Yo tengo peor piel, como tú eres peor de piel. Peor tú. ¿Por qué yo peor? Te haces así y parece que te hayan reventado. Hasta las patas de gallo, mira, mírala. Te tienen las patas de gallo marcadas, ¿la ves? Es verdad. Pobrecito. Yo me veo muy bien. Carmen me dijo que le ponía cuando estaba así de quemado. Que estaba muy guapo, que te daba color, pero que no es la forma de acabar, la verdad. Hombre, si da jota ahí... Carmen también está bastante rojita por aquí. Sobre todo por ahí, por los pechitos. Mientras Mateo le da guerra. Bueno, nos vamos. Vamos a vestirnos y nos vamos a los mercados en Oaxaca. ¿Listos? No sé quién está ardiendo, pero no me puedo poner ninguna camisa, familia. Vale, cariño, con cuidado. De hecho, yo creo que... ¡La uña, mi amor! Tienes las manos ardiendo, mi vida. No, no estoy bien, ¿eh? ¿Sí? ¿Te habrás laado las manos con agua caliente? Eh, no. Es agua fría ahí en el baño. Algo me arde. Cari, estoy con mi piel. Yo no sé si vas a poder ponerte nada encima. Hombre, no puedo ir así, ¿eh? ¿Cómo que no puedes ir así? ¿A qué te refieres? Si, camiseta por ahí me voy a quemar el triple. Ya, ya lo sé. Madre mía. Pero ellos tienen bien, ¿sabes? Claro, porque tienen la cabeza encima y no le has dado. Gol. Hostia, qué calor. Este bote lo he comprado a las 9 de la mañana, ¿eh? Siento como si me hubiese cocinado en una parrilla. Una parrilla totalmente caliente en la que echas la carne y haces... Cari, es que tienes la piel calcinada, o sea... Madre mía. Pasa por tonto. Pues sí, un poquillo, pero bueno, no pasa nada. Madre mía, Cari. No hay nada que te ayude a calmar el dolor, ¿eh? Solamente no ponerte nada y quedarte quietito, ¿eh? Madre mía, es que te tocó. Tu puesto y estás ardiendo. Y si vais al mercado sin mí, que está aquí en el centro, 5 minutos. Sí, es que... Es que no quiero que os lo perdáis, tío. Ya, es que yo no sé si vas a poder venir. Pero yo quería ir a probar la carne asada en su humo. Es que igual nos toca ir a nosotros. Es que no veo ni conveniente que la repongan hasta luego, ¿eh? ¿Es como tocar una quemadura? Sí. Como si tuviese la piel que pasas la mano y se levanta la piel y te la llevas... Yo siempre, cariño. No, pero no es lo mismo, eh, Peque. Es que yo he visto en vídeo cómo estoy yo y es como un semáforo en rojo. Tú estás quemadito. Los hombros te vas. Oh, es que tocar eso es como si me metieses la mano por una cirugía. Lo siento, cariño. ¡Dios! Pero va para menos, ¿no? Pues hoy está más que ayer. Hoy me duele más que anoche. Porque la herida está reposada. Pero mañana me dolerá menos que hoy, ¿no? Sí. Y más tiras no te da un rato crema. Hombre, ahora si salimos y tú no vienes, voy a ir a comprar más gel de aloe. Quédate aquí. No puede salir así. Es que te va a usar cualquier persona. Sí. Y te va... Te va... Sí. O te vas a acercar a un sitio que tiene calor y es que... Y te vas a quemar el doble. Sí. Yo tampoco iría, ¿eh, cariño? También me queda... ¡No! ¡Mi carne asada! Oye, y en caso de que después de grabar podéis traer comida para mí. Y yo la caliento aquí. Es que he visto... ¿Te he manchado? No. He visto el sitio y quería comer esa carne. Sí. Y encima es el sitio, creo, al que fue For Quarterman y comió la carne esa tan rica. Te traeremos tú, tranquilo. Prometemos hacer un vlogazo. Bueno, con que prometáis traer la comida, a mí me vale. Joder, preparé todo el plan. Sí, de hecho. Y te jate. Sí. Quiero probarlo. Perdón. ¡Oh! 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 Sí, fue mucho. Vale, familia. Estamos ya yendo de camino. Hemos dejado a Cris en casa con la camiseta roja puesta. No, pero pobrecito, la verdad. Tengo muchas ganas. Es un mercado súper completo. Encima es domingo. Va a haber bastante gente, bastante puestecito para comer. Porque seguro que a la gente le apetece comer fuera un domingo con la familia. Así que eso es lo que vamos a hacer nosotros. Hoy comer, comer, comer y comer e interactuar por el mercado porque ya sabéis que nos encanta ir a los mercados locales. ¡Qué fuerte! Estamos en la plaza central, ¿vale? Justo al lado de lo que es la iglesia. Y veo como una carpa enorme con un millón de puestos de comida. Y me estaba explicando Rodrigo que aquí lo que hacen es montar desayunos por la mañanita. O sea, que aquí puedes venir a desayunar el domingo tranquilamente. Mira, Izanito, grábales eso. Mira, familia, aquí están bailando. Vamos a ir. Mira. 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 muy bonito y estamos aquí en otro mercado parece porque venden como ropa también desayunos bebida tienen de todo lo mismo aquí está la ropa aquí será la bebida y la bebida por aquí también aguas y no se están vendiendo creo que lo que desayunamos el otro día como se llamaba no me acuerdo pero sí un montón venido mira aquí orden de garnacha y orden de quesadilla tiene muy buena pinta o mira que todo está todo tostado luego bueno mira aquí está también cocinando esto que es que hambre tengo mira tenemos un banco la tómbola a cara que lo compras y aquí la tómbola luego las ayudas que eso sí que lo hemos probado aquí van bien unas buenas conchas tenemos atoles café y piezo de pan que va a pasar cariño familia vamos a pedir una orden de garnachas y una orden de quesadillas para probarlos así que vamos listo así como se hace todo verdad que le ponemos cebolla cebolla carne molida esa es de carne serviz de res sí y este se muele a esa familia otro país le tradicional a ver familia ya tenemos el primer platillo desayuno quien me ha comentado rodrigo que es de la zona del istmo que es como muy popular es como una variante quizá no es la original original pero estamos pues a punto de comer algo de otra región de oaxaca que todavía no hemos conocido pues familia las garnachitas llevan cebolla una salsa que preparan las señoras y luego lleva carne de res y quesillo y luego aquí nos han preparado como como quesillos y encurtidos y tiene un pintón que vamos tengo muchas ganas de probarlo pues vale familia voy a proceder a comerme las garnachas en oaxaca a ver porque tienen un pintón me encanta la carne en la salsa tiene un sabor está muy cruciente por la tortillita porque está frita te van a encontrar tío hola qué tal como se llama como se llama tu papá de hecho le mandé mensaje en instagram sí sí totalmente pues José Luis un besito de nuestra parte nos atemos la cosita gracias muchas gracias ya fuera al barataco no hemos ido a hierve el agua hemos estado en el centro mañana vamos a en Etla y luego mañana estaremos creo que probando metal y demás así que sí sí para el atlaco, para el atlaco les va encantando sí sí están muy bonitos sus calles todo 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 oye y lo que hacen aquí lo organizan siempre este puestecito y demás es muy rara ver eso ajá pero es por parte de la iglesia ah sí 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 fíjense que todos los domingos se deben dar una vuelta en las tardes totalmente en las tardes sí pero los domingos domingos se ponen a bailar se ponen a bailar de hecho ayer hubo muchas calendas ajá mira pues ayer que no estuvimos aquí sí sí nos tocó ver una ok ¿qué les pareció? es muy chula era de alguien que se licenciaba bueno en administración o así ajá es de una universidad sí y la verdad que es muy chulo o sea que esto lo organiza la iglesia un poco para pues generar comunidad exacto qué chulo la niña la han confundido con inglesa y se pone my name is dice no española y por eso le hablo en ingles no my name is my name is letty y ella contestándole en español my name is letty merea merea bueno ahora me toca mi turno son quesadillas como uno de queso y que llevan estas bueno las quesadillas es maíz desde hace ahora sí que la masa la ponemos a freír y en el interior normalmente lleva quesillo aunque le puedes agregar papa con chorizo o algún otro guiso que tú quieras y encima lo que le vamos a poner es este frijol y queso o le puedes poner también guacamole tengo aquí de guacamole de frijol y luego salsa roja madre mía tiene una pinta voy a probar la guacamole me toca está muy buena eh hay gente tiene una hoja está muy buena eh y con aguacate también no pica eh no pica se me ha quedado dormido mateo que está muy poco yiii y enseguida le he cantado ya jajaja así que voy a aprovechar para comer a ver qué es quesadilla es una quesadilla con aguacate y salsa roja no pica guau pero esta está como frita nunca he comido una quesadilla frita guau como esta está buenísima lleva flor de calabaza también por dentro por dentro está rica aquí siendo multitarea a ver familia voy a probar también por primera vez la garnacha algo súper típico del Istmo así que vamos a probarlo que tiene muy buena pinta se come de una no así la cual bueno yo me lo he comido de una de una está super bueno ui ui hijo mio esto es lo típico que te cae la mia haces así y sigues comiendo mateo son daños colaterales buenísimo me ha encantado buenísimo es muy bueno eh me recuerda un poquito como a un goiello de mi mamá. Tiene como un saborcito de goiello como lleva carnecita, buenísimo. ¿Qué os ha gustado? Está a brudar. ¿Qué mejor, con frijol o con aguacate? Para dos cosas, sí. Rodrigo, tú nos habías dicho que tu favorita es con frijol, ¿no? Sí, favorita es la de frijol, aunque hay unos que ponen frijol y guacabol. de cada uno bueno familia ya hemos probado las cositas de este pequeño mercado y la ayuda que yo tengo bueno me acuerdo esto no es habitual lo hemos encontrado pues de casualidad y que sepáis que lo hace la iglesia para recaudar fondos por si hay que hacer algún tipo de reparación en la iglesia y tal igual está buenísimo y luego aquí tenemos como un concurso de matemáticas familia y a venir venir aquí será crisis feliz vamos a mirar por dentro a ver que hay de rubik también cubo de rubik vamos a mirarlo todo mira familia como de rubik yo nunca lo he hecho yo no lo he podido terminar siempre me ha costado apenas de matemáticas y mira ves aquí las damas o el ajedrez aquí como un laberinto un laberinto luego ya no lo sé familia los juegos del diablo esto es que se dominó de equivalencia toma y ahora sí que sí familia nos dirigimos ya al mercadito a probar todo tipo de comida así que vamos sin duda este nota que es domingo no sé si podéis ver que la gente está por todas partes hay música en vivo hay comida hay absolutamente dos muchísimas familias aquí pues tomando el sol y disfrutando este clima tan agradable vale ahora sí que sí familia vamos a entrar mercado del 20 de noviembre o la bendición está dormida esperemos que aguante me ha dicho rodri que hace como tres o cuatro meses lo remodelaron y que está nuevo prácticamente así que es chulo estamos a punto de ver porque está todo lleno de humo hay familia estamos en el pasillo del humo famosísimo madre mía qué buena pinta hola buenos días qué chulo o tardes pues familia estamos a punto de entrar en el famoso pasillo del humo y por aquí estoy viendo el primer puesto que creo que tienen como chorizo no sé vamos a preguntar y parece como cecina por ahí el fondo se puede ver todo el humo y yo ya me estoy antojando porque tiene una pinta la carne y bueno bien rico tiene muy buena pinta estamos de españa y cuántos años llevas aquí guau somos de valencia y la familia más aquí también tienen están como chile que me ha dicho rodrigo que familia estos tractores no habían antes no entonces era todo humo en todo humo y ahora ya hay imagínate antes perdona esto que es es que nunca había visto así ves lo que le comentaba y también es que antes cuando tú pasaba no estaban los tractores de humo entonces todo está repleto de humo no se veía si no se veía de plano no se veía y ahorita ya pues así ya está más práctico ya también hay más flujo porque los pasillos eran más reducidas y ahora la han ampliado todo no tienen más sitios tienen la campana la campana exacto entonces se llama campana no aquí también es como que más más cómodo también el poder ir a comer en familia pues familia aparte del humo ya se siente el calor también por las parrillas y guau que también el olor huele espectacular y me ha dicho rodrig que al final del pasillo es como que aquí te agarras la carne no sé lo que tú quieras y ahí al final es como tienes los complementos pues si quieres salsa guacamole frijol claro que es en la comida y luego allí agarras la comida y allí te pones los complementos que tú quieras dices que le gusta el acento español qué clase de carne tenéis esta es de revés es tazajo tazajo tazajo, tazajo, cecina, chorizo, todo es suave y jugoso, delicioso tiene muy buena pinta tiene muy buena pinta muchas gracias te vaya bien igualmente mira familia que lo ponen todo ya y luego de aquí directo para allí verdad rodrigueve directo para allá hola muy buenas tazajo tazajo cecina y chorizo pica no es pura adobo pura sabor aquí se preparan muy buena hombre tiene muy buena pinta eh muy buena eh una plantita muy fino muy fino wow todo fresco lo puedo agarrar si mira madre mía que pinta solo puedo agarrar pero que te han servido aquí tío madre mía ahí es todo no 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 manches me ha dado voy a hacerme una foto le he dicho sobre todo que me ha dicho no hay de todo hay de todo tazajos, cecina, chorizo oye he entrado un poco a fotos eso el chef ¿cómo se llama? ángel 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 el chef miren 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 soltero ¿estás soltero? si si es soltero bien ¿me acompañas a Alejandra? claro claro hay gran dinero vamos 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 ficha 5 ficha 5 cariño ficha 5 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 vale vale familia oigan esto es puro desmadre me ha dicho rodrigo que han remodelado que hay humo pero no hay tanto humo como antes porque hay como unos extractores para arriba también facilitan un poco pues que ya no sea tanto el pasillo del humo aunque mira yo de aquí a allá no veo muy bien eh no veo muy bien y están todas las parrillas por aquí ¿sabéis? yo he entrado con Mateo y he flipado literalmente y bueno y ya hemos elegido un sitio ahora os vamos a grabar algunas cosillas más para que veáis la experiencia porque aquí se viene a comer y a comer rico y carne vale familia vamos a pedir un combo que es un cuarto de estas ajo un cuarto de chorizo y un cuarto de ubre ¿de ubre? que no sé lo que es y no lo he probado en mi vida pero me han dicho que es la tetilla de la vaca hola familia voy a asar mi primera vez aquí vamos a asar en el mercado de Irving muy buenas que calor yo no se como aguanta tanto aquí y la paleta parece que es para avivar el fuego tío que se tiene las pinzas aquí a ver mírame aquí un segundo ostras o poco a poco poco a poco tía como quema wow esto es muy difícil lo que estás cocinando a la vez a ver nada a ver nada a ver nada acércate un poco un poco de carne me muero de calor familia estoy aquí asando un poquito de carne que calor madre mía pero es muy divertido la verdad wow yo creo que este trabajo bizarito no puedo le voy a decir solo a mi compañero ya es tu turno le relevo le relevo ya no puedo más echo mucho madre mía cariño mis respetos para el señor porque yo sé está todo el día ahí madre mía flipas hasta 24 7 prácticamente qué barbaridad no sé wow el chico ahí no estará un rato como yo estará horas y horas y horas y horas mis respetos y además sabe la carne que asa eso sí es por ahí te llaman a ver a ver gracias ah mira para las manos me han dado ojo con cartón en mi vida se va rápido mira la grasa wow vale familia lo hemos asentado ya voy aquí con mi coca y al final el ubre lo he quemado y ya no nos queda le he liado parda pero bueno no pasa nada otro día será ahora el choricito ahora el chorizo un buen chorizo patuano bueno esto se está desmadrando un poquito de más bastante de más a ver vamos a agarrar ahora tortillas qué buena pinta pues sí dame 6 por favor y luego aquí a tu compañera es verdad buenas pues mira aguacate aguacate sí y las tortillas y ya está y tortillas sí muchas gracias sí ahora te lo doy 30 pesos por favor eh tienes en así guacamole sí en guacamole me he liado me he liado es verdad que me han dicho guacamole ahora sí vale lo dejo a la mesa y vengo ¿vale? muchas gracias mira familia tenéis también cortadito apio luego pico de gallo uy nopales uy hay de todo wow me gusta me gusta familia familia ya nos han traído la carne que sepáis que aquí pides la carne en los puestecitos y luego tienes otro puesto aparte donde pides como los complementos que es lo que te apetezca vaya o sea tienes tortillitas aquí hemos pedido guacamole así que que aproveche porque nos vamos a echar unos tacos a vuestra salud jajaja no antojen por favor madre mía que buena pinta tiene esto verdad esto será el tazajo tazajo cecina enchilada madre mía pero pero curiosidad a ver cuánto nos enchilaba yo no sé si quiero descubrir eso jajajaja y luego el chorizo que es el favorito de izan jajajaja vaya eso explica muchas cosas vale dale ahí nerea vale vamos a empezar eh sácate la tortilla ostras es muy muy grande vale oye en esta no sé cuál es la cara y cuál es la cruz de la tortilla yo quiero empezar por la oficina enchilada porque tengo mucha curiosidad eh eso ahorita cuenta lo mejor a mí la curiosidad no mato al gato así que nada ah pues mira el tazajo el tazajo para mí dime que es lo mejor que lo tienes corta la mano ya es cierto digo como lo hago pues con las manitas oye así está buena sí qué sabor tiene a parrilla se nota te voy a robar un poco de chorizo izan porque todo en la vida se comparte jajaja menos algunas cosas eh menos algunas cosas familia por si acaso por si acaso no hay nada mejor que la carne asada al carbón eh nada se compara con una parrilla esto es prácticamente hacer una barbacoa un domingo eh tal cual literal es que es domingo ya por eso eso lo que pasa que tú nos has hecho la barbacoa a nosotras eso es cierto si sabe a quemado no es mi culpa eh no es porque le diste demasiado fuerte a eso claro bueno vamos a enrollarlo espero que esto se coma así si 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 que rodrigo se caía muchas veces eh por el bien de todos lo importante es que ustedes lo disfruten no exacto sera viejo o no es ta' cosa exactly a ver un chin 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 familia IvULish una because buenísima y la carne el sabor no esto es como viajar al pasado porque mi infancia ha sido ir a comer barbacoa y carne a la parrilla todos los domingos con mi familia os lo juro me transportado por un momento cuando tenía diez añitos tal cual si en romanía se comen mucho así en la cecina así que tiene como un picorcillo pero muy ligero yo creo que no aguantas está buenísima la probaré y la probaré espectacular familia guau tazajo y chorizo combinado buenísima familia me toca hacerme en mi taco y a vosotros también luego el buen chorizo aquí lo reventamos el buen chorizo el buen trabajo el tazajo es que me lío pensé que iba a decir tejate ese de sabes y ya vamos con la enchilada bueno la cecina enchilada que parece robado así los dedillos lo mejor del mundo luego un poquito de salsa y me toca ya pegarle buen bordisco ahí guau no me cabe el chorizo joder pero aquí no es bueno el chorizo de oaxaca está muy bueno quien se ha levantado por aquí ¿dónde estás a morir? 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 todavía no puedes comer carnitas pero prontito que enigrezcan más los dientes vale familia y encima lo mejor es el precio 5 cocas el combo todo nos ha costado 275 pesos espectacular muy bueno muy bueno y que comemos bien rico ¿no? un poquito de todo la verdad bien rico la verdad para traer a toda la familia y todo recién hecho y todo fresco y que mejor si te he hecho porita y con la barriga llena y el corazón contento nos despedimos de esta parte del mercado y nos vamos a conocer el resto porque esto es sólo un pasillo el famosísimo pasillo del humo pero es que hay mucho más y muchísima más comida me han dicho y nuestra panza aún le caben cosas oye mira esto por favor ostras qué es esto es gigantesco qué es eso tlayudas son tlayudas nada más gigantescas las acostumbran a poner abiertas y normalmente como las comimos ese día fueron cerradas muy bien y entonces pues podemos probar las tlayudas o podemos probar también el tamal de mole oaxaqueño que por ahí estoy viendo que hay es que yo estoy alucinando con los platazos al señor por ejemplo hoy qué bonito es verdad con papel picado pero si hemos caminado sólo dos pasos por favor y hay comida derecha a izquierda diestro y siniestro madre mía familia lo que acabo de ver mira qué pedazo bolillo no bolillo no otro fallo que este pan de yema es el que acostumbran a poner el día de muertos y también es el que sirven pues en algunos sitios para el atole para mojar ahí y que está riquísimo si mira es que es gigante guau aquí saludos a mi suegra oye hay mil millones de puestos en este mercadito uno no sabe qué elegir yo ya me he perdido con la cantidad de cosas que hay de verdad además que saben vender son súper simpáticos y yo no estoy pasando genial porque hay un ambiente increíble familia hemos llegado al pasillo un poco posible mayor de pan de chocolates de dulces bueno bueno este pasillo y creo que es mi perdición y yo quiero probar el chocolate porque me ha dicho rodrí que aquí hay chocolate bastante bueno bueno el chocolate de oaxaca diferencia del de toda la república pues si se caracteriza por diversas cosas y ahorita pues lo vamos a probar este es un chocolate que recomendamos que es bueno no independientemente de la y que es mejor con la conchita o con el pan de yema o cazuela varía mucho por ejemplo de la región de tlacolula es muy famoso el pan de cazuela a mí en lo particular me encanta pero yo si voy a tlacolula voy este ya tengo por ahí una panadería que es mi favorita yo compro el plan de este el pan de cazuela por dentro no lo hemos probado nosotros no sólo las conchitas las conchitas y ya el pan de yema se comentamos ahorita que sí como el tradicional día de muerte de campo ese lo hemos probado tampoco el con el que yo de el ayer que desayunamos pasar un paja pues era este precisamente muy rico la verdad exacta y muy rico la verdad dios mío el tamaño de ese pan no nada pues vamos a probarlo todo porque tengo mucha madre mía familia la cantidad de chocolate que hay eso me dura a mí una semana no mucho pero yo me lo como 16 kilos el chocolate clásico del dulce el dulce que es tipo chocolate con leche o chocolate clásico pues lleva este lleva el cacao lleva lo que principalmente se caracteriza del semiamargo los otros que llevan una mayor cantidad de azúcar vale 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 a ver a ver cómo está que no me sabe como a canela también chique canela exacto lleva canela está muy bueno me resulta familiar yo creo que lo he probado con algo espolvoreado por encima está muy bueno me pensaba que sería más puro me da un poco de miedo de hecho hay tres es el clásico el semiamargo y el amargo que el amargo si es no lleva nada de azúcar y 100% que se le gustaría a mi madre a mi madre me encanta el chocolate puro le encanta pero es amarguísimo a ver lo particular lo máximo que tolero es el semiamargo el que más consumo uno puede ser clásico tengo tengo curiosidad de probar el semiamargo porque no soy muy atrevida yo para esas cosas pero lo probaré vale ahora es mi turno a ver cómo genera que le sabe algo que ha probado antes conmigo no lo ha probado no sé con quién será está muy bueno esto también se pone como con leche verdad y haces un chocolate caliente de agua de leche no vale ya sea que no nos suena esto ya me está viniendo cariño a la churrería al moro si es verdad ahora el chocolate el chocolate mexicano ya decía yo que lo había probado yo digo el sabor me resulta familiar probado ahora ahora me está viniendo a mi país sí 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 chocolate mexicano que probamos en la churrería al moro clavado sí 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 yo tengo que decir una cosa al final el otro sí que lo había probado conmigo vale sí pero el principio no me suena para nada este es el amargo no el semi amargo el semi amargo que puede ser con almendra con almendra es rodrí tenía un poco vale va venga es chin chin se nota ya que es un poco amargo a mí al principio no me gusta más de lo que me imaginaba me gusta más de lo que imaginaba pero el amargo y creo que tendrá que ser pero amargo es que el clásico no recuerdo bien las porciones de lo que es la molienda pero yo más o menos le calculo por ahí por cada kilo de cacao ha de llevar como dos gastos en cambio en el semi amargo pues baja no a lo mejor de dos lleva una no y en el amargo ya de plan no lleva nada también el semi amargo como que me ha gustado más porque no siento tanto el toque a canela es como más chocolate sabes mucho sabor y lo puedes apreciar más con natural y muy bien muy bien me pensaba me ha sorprendido porque ya te digo yo chocolate amargo no como yo es con leche siempre siempre con leche vale familia ya hemos llegado al puestito en incluso los tienen aquí en sin buscarte te encontré como el oaxaqueño efectivo wonder es el que quiero vamos a pedir uno y lo vamos a probar el de mole concretamente buenas le quedan tamales de mole si me podría poner uno para llevar por favor caliente wow madre mía lo que se está perdiendo izan es que por cierto está por ahí es gigante tú que ya habías probado los tamales en ciudad de méxico y fue al final final ya se mira lo probé con mole normal el poblano ahora vamos a probarlo de aquí por cierto nos sigue y nos ha reconocido holi ha preguntado por crisis por mateo bueno lo hemos tenido caliente vale a ver vamos a abrirlo como que mataron madre mía pero esto se come claro eso es una masa todavía no bueno sigue abriendo a ver es la hoja del maíz verdad la hoja del maíz diferente no mamá mía mira de esto de plátano a nos ha corregido la señora ahí 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 gracias a eso mamá que guay a ver izanito la primera la probadita la primera hoy hemos hecho una de comida aquí que flipas venga va que guay es muy diferente bueno está buenísimo de veras hay permiso por dentro de apoyos por dentro mira mirad mirad a ver pruébalo tú con el pollito con el pollo vale y de mole negro con pollo qué sabor me encantó me gusta mucho es muy bueno es guau mira un poquito familia somos tío y sobrino por favor así que con tranquilidad a mí no me engañarán tan fácilmente julieta yo he probado esto tú quieres probarlo a ver qué es es lo que he probado que la hoja te gusta buena eso es la hoja también hoy es la masa la masa la masa la masa el tamalito no pues está muy bueno es que me van a matar pero me parece más está más bueno este que el que probé este me gusta más está muy bueno está muy bueno aprobado le voy a dar un 9 no un día porque seguro que habrá otro que está más bueno pero por si acaso este vato puro vato por una parte mirad el puestito cuánta gente comiendo aquí y aparte está como muy decorado hemos visto el puestito súper lleno y hemos dicho aquí hay que probar el tamalito familia estamos aquí comiendo el tamalito y la familia entera de nuestra amiga se está peleando porque están viendo quién paga aquí miren el de ella no vale el señor ahí en un compromiso normalmente siempre es así la familia está divertido y listo familia ahora sí que sí tenemos un tamalito extra para que él lo pruebe que lo puedo entender ya que nerea no pude porque estaba ya hinchada pero de cambio podemos con todo hombre por supuesto vamos a seguir a ver qué más encontramos porque es que en estos mercaditos de humo hola en estos mercaditos de humo bueno el que no come es porque no quiere vaya porque hay opción para todos para la familia ahora nos vamos a otro mercado a probar el tejate y que más será a ver un poquito todos los regionales y demás el mercadito es el de benito juárez está justo enfrente le separa una calle y ahí pues puedes perfectamente ir a hacer tu mandado porque venden absolutamente de todo y nosotros vamos a hacer esto o sea cruzar la calle literal y de un lado saltamos al otro aquí mira familia como ponen el chile wow y lo que no has visto el que si yo no me encanta el que si yo y entramos que si yo si dame uno va está bueno está bueno está delicioso hola 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 y gracias 6 meses muchas gracias hasta luego no hemos comido uno gracias ya nos han ofrecido chapulines sin entrar bueno algo muy típico de aquí wow hay de todos y yo y partidos de todo hay una que he prestado se dice yo que volvía a la gamba gambita pensabas que eras tú carmen no no me te has quemado como una gamba bueno era chris chris y que se ha quemado chris va a hacer un camaróncito ahora chris es esto pobrecito claro en españa cuando te quema decimos que te has puesto gamba por el color como un camarón si mira la familia cuántos chapulines es el rey de los chapulines aquí es de verdad aquí hay de tú siempre chapulines en todo no no pero mira aquí abajo esto es el mole verdad es verdad mole rojo coloradito al vendrado y negro con frutas guau aquí mira aquí comes y aquí te emborrachas sí sí tal cual guau todo es mezcal disculpe sí hola mira una K47 ostras qué guapada eh en serio las garras y ta 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 pero la boca de alguien eh ta 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 madre mía tiene un montón de gusanos eh es que va a gusano de maguey verdad mira aquí familia aquí mezcal con gusano de maguey guau qué locura eh y se está como macerando ¿no? Carmen ha preguntado ¿qué es esto? es como un cantarito para tomar mezcalito y ahí le echas y se mantiene como más fresquito no porque realmente pero más cómodo es tan típico digámoslo así vaya no lo habéis visto qué chulo a ver cariño ¿qué crees que es esto? esto de aquí a ver muévelo no no va pero puedes decir antes de que te lo diga es para hacer alguna clase de comida o... chocolate no ah es para el chocolate se le echivaron así y le haces así y así no de aquí arriba de arriba así oh así y eso hace que se mueva el chocolate ¿qué dices? le sale la espuma con eso oh y con espuma sabe muchísimo más bueno me ha dicho el señor que si no sé cómo usarlo que le puedo pegar ahí así que ¡eh! eso me ha dicho él anda qué curioso qué padre y hay de diferentes tamaños también por ejemplo este para las tacitas para revolverlo te sirve con la... este para las tacitas familia cuando ya te sirvieron tu chocolate le puedes poner esto para revolverlo wow y ese sí ya es este para toda la olla le pones el... qué padre exactamente qué artesanal me gusta vale familia hemos llegado a una dulcería regional y vamos a probar los dulces los oaxaqueños ¿no? serían los dulces regionales regionales los que conocemos ¿no? ¿y cuál nos recomiendas? pues bueno de los más comunes pues está el barquillito están los lenguanitos están los borrachitos si igual es a lo mejor una empanadita de cómo se llama hay se me olvidó el nombre lechicilla lechicilla eso mero entonces pudiéramos probar esos que de alguna forma son como que los más comunes ¿no? vale y lo mejor que me hace mucha gracia la verdad qué padre y ahora sí hemos llegado al puestecito se llama la flor de guayapal lo he dicho guayapa lo he dicho yo ¿qué significaba? ¿qué significa la flor de guayapal? guayapal es el municipio donde es originario el tejate ah y es algo cien por cien de la región de Oaxaca ajá de los valles centrales algo que me sorprende es primero el tamaño y luego que no me esperaba que pueda ser así entonces no sé qué lleva realmente el tejate maíz, cacao, la semilla del mamé y una sola que se llama rodilla de cacao pues estamos listos para probarlo ¿no? ¿me pondría uno mediano por favor? pero en jícara por favor ¿en jícara? a ver aquí Rodri me está aconsejando y aconsejando bien en una jícara lo tradicional es tomarlo en jícara que es con agua ¿no? ese es azúcar diluido en agua que le puse primero mira eso wow ala lo blanquito la parte de arriba es la crema del cacao ajá wow y se come todo ajá todo para adentro lo remené un poquito a lo mejor wow va voy a probarlo a ver primero esto y luego le doy el sormo o ¿lo puedes tomar junto con el ojo? vale vamos a seguir los consejos ay qué bueno está está súper rico y súper fresquito está buenísimo si no si de verdad wow tiene buena pinta muy rico y esto de aquí arriba esto del tejato ¿se derrite en la boca? sí porque es la grasa de las semillas wow el aceite del cacao y la semilla del mamey o sea es que esto es el aceitito claro yo me esperaba que esto estuviese un pelín más duro pero que va es como una como si fuese un caramelito que hace así pruébalo Izan wow está buenísimo eh vale familia ahora me toca a mí voy a probarlo así bueno no va como Carmen va absorbito mmm está muy bueno eh me gusta está bueno a ver luego la crema del cacao y de la semilla del mamey a ver es como grasita yo pensé que estaba duro digo voy a morderlo no no está muy bueno eh muy bueno la verdad y yo creo no sé si me matarán pero quiero mojar un borracho o algo es que hemos comprado dulces tradicionales no? si este era de miel no? este era el de miel de miel que un mamón es verdad este es un mamón Carmen un bizcocho para nosotros eh no miréis eh si os hace daño los ojos uuuuuy pues está buenísimo así eh ¿seguro que no quieres probarlo? wow seguro que no ¡Guau! Está buenísimo el mamón con el tejate. Tiene la chuleta, por eso lo he hecho bien. Luego abajo, Chilacayota, más o menos, lo voy a pronunciar. Esto es como muy típico aquí en Oaxaca. El vas por la calle, estás un poquito sediento, tienes calortito y te lo pides, ¿no? Y te lo pides. Hay muchas personas que luego tienen sus puestos, porque tú vas, te compras el tuyo, te refrescas y continúas, entonces es muy típico aquí en la ciudad esto y el agua de Chilacayota también. El agua de Chilacayota. ¿Quieres que la encontremos? Sí, de hecho aquí también tienen. Es muy simple, es agua de calabaza, ¿no? Oye, ¿pero hay que pedirla también? Sí, claro que sí. Pero a mí no me hagáis pronunciarlo, ¿eh? ¿Cómo lo pronunciarías? A ver, ¿cómo era? Vale, un poco, por favor. Chilacayota. ¿Cómo? Chilacayota. Chilacayota. Ah, mira, ¿ves? Supongo que lo he escuchado. Luego un rato... Se te olvida. Se me olvida y voy a decir un pupurrín raro. A ver, ¿qué habéis probado por aquí? A ver, tengo aquí dos cosas. Primero, entejate. Eso he visto que os ha gustado mucho. Esto lo hemos probado. Y está muy bueno. ¿Y qué es? ¿Qué lleva? Llevaba... Cacao, agua, la semilla del mamey, ¿no? Oh. Y luego algo más. Maíz. Y una flor que se llama rosita de cacao. Y rosita de cacao. Así que daré ahí la probadita. Mediano, grande. Mediano, que precio. Buah. ¿Está bueno? Sí, me gusta. Y también nos han servido aquí... Esto se llamaba... Tenía un nombre un poco largo. ¿Era? Chilacayota. Agua de Chilacayota. Chilacayota. Madre mía. Esto sí que no lo he probado. Pero mira, mira esto. O sea... ¿Qué es eso? Es como calabaza. Me ha dicho que lleva calabaza, limón... No sé. Parece una sopita. A ver, pruébala tú primero. ¿Así? Sí, o directamente del... O... Sí, yo creo que directamente. Sí, ¿verdad? Sabe a calabaza. ¿Sí? Real. Está muy bueno. Muy, muy bueno. Buah, Miguel Tejate me ha flipado, eh. Está buenísimo. Mmm. Y vamos a probar el agua de Chilacayota. Sí me gusta, eh. Está muy fresquita. Mmm. Sabe muchísimo a calabaza. Y el toque de limón también se lo noto, eh. Sí, excelente. También. ¿Cuál os gusta más a vosotros? Que vosotros dos sois de Oaxaca. A mí los dos. Los dos. No, a mí sí el Tejate. A mí casi no es la Chilacayota. Y luego casi cuando venimos yo me pido uno de cada uno y yo le pido uno de un Tejate. Así que vosotros también por los comentarios decidme cuál os gusta más o cuál preferiríais probar. A mí me han encantado también. Pero creo que el Tejate me gustó mucho por las texturas. Sí, ¿verdad? Sí. Y tiene como, sabe, como chocolate, como dulcecito. Sí. Tiene un sabor muy peculiar. Sí, yo creo que el Tejate también me ha gustado mucho, aunque lo otro también es muy refrescante y el sabor a calabaza me ha gustado muchísimo también, eh. Vale familia, yo voy a probar ya los dulces regionales porque yo no he probado nada, eh. Tejate un poco de cariño. Ah, pues aquí veo un bocado. ¿Esto de quién es? Ah, claro. Este era el mamón, ¿no? Sí. Me recuerda a un bizcochito. Sí. No sé a ver qué sabor tendrá. Tengo mucha curiosidad a ver. Es de miel. De miel. Buah. Me recuerda al bizcochito, pero está más dulce. Buah. Muy bueno, eh. Bueno. Voy a patentarlo, familia. Bueno, va, voy a probarlo. Ah, está bueno, eh. Vale. Así, así. Está blandito, está bueno. Sí. Muy bueno. Muy bueno tu invento, eh. Vale, familia. Y a este le llaman el borracho. No sé por qué tendrá ese nombre. Voy a probarlo, a ver. Ay. Está bañado en algo. Sí. En mezcal. Es bañado en mezcal. Algo así. Buah. Se nota, ¿no? Sí, se nota el licor, eh. Por eso lo llaman borracho. Ah. Está muy bueno, eh. Muy, muy bueno. Este me ha gustado mucho. Por algo será. Pues voy a probar los nenganitos. O menguanito. O menguanito. O menguanito. Como tú gustes, ¿no? Y me recuerda a las rosquilletas de panadería de España. Rosquilletas de estas de… No, ¿verdad? No me sigues. No. Vale, perfecto. Venga, voy a probarlo. Sí. Sí. Literal. Me sabe mucho a la panadería de España. Es que no sé ahora mismo cómo se llaman, pero son como rosquillas. Las hacen más grandes. Tienen el mismo sabor. Cuando lo pruebes me entenderás. Está muy bueno. Muy, muy bueno. Vale. Y ahora vamos con el barquillo relleno de lechecilla. Que la lechecilla es leche, vainilla y canela. Así que vamos a probarlo. O como vosotros queráis ir. O canela, vainilla y leche. Vale. Vale. A ver, vamos a darle la probadita. Mmm. ¿Está bueno? Buah, la lechecilla está espectacular. Creo que es el que más me ha gustado, eh. No, ya no, ya. ¿Cómo lo he disfrutado? Sí, a mí creo que se… Se lo han disfrutado. Se lo han disfrutado. Es el que más me ha gustado, creo. De hecho, el mío es mi favorito. ¿Sí? Buah. Es espectacular. Vale. ¿Qué es? Es barquillo relleno de lechecilla. Y la lechecilla lleva leche, canela y vainilla. Mmm. Está muy bueno. Ostras, qué cremosito. Qué bueno. Y tiene punto gusto de dulcecito, ¿sabes? A mí creo que es el que más me ha gustado de los tres. Sin duda. ¿Qué más habéis probado? El borracho. Uy, trae paca. Vamos a probarlo. Aquí mi sobrino advirtiéndome, cuidado, que lleva mezcal. Para todo mal… No, para todo bien… No, para todo mal, mezcal. Y para todo bien… Pues también. Ostras, qué rico. Está como sumergido en mezcal o algo. A mí es que me llama la atención el color. Yo pensaba que era de frutos rojos o algo. Está muy bueno también. Me ha encantado. Me gusta, creo que incluso más que el barquillo. Sí. A ver si la aborracha eres tú. Puede ser. Hay mis tiempos mozos. No, no, no. ¿Qué más tenemos para probar, chicos? Vale. Y por aquí… Tenemos… El… Menguanito. ¡Nenguanito! 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 Y a mí me recuerda algo. A ver si me dices el qué. Tía, pero… ¿Eso se come así? ¿Son así? ¿Así? A ver, a ver… A ver si dice lo mismo que yo. Esto es lo de Navidad, lo que comemos en Navidad. ¿Un polvorón? Un polvorón. Pues no, no vamos a hacer nada. Un arrozquillete y un polvorón. ¿Un arrozquilleta? ¿Me recuerda a las arrozquilletas de panadería? ¿No las has probado nunca? Sí. Que son de masa. Pero están más duras. ¿No? Esto me recuerda a un polvorón. No lo he probado yo aún, eh. ¡Qué bueno! ¡Está muy rico! Ahora sí, familia, ya un poquito más de relax. Este día ha sido completísimo. ¡No! Hemos salido de casa a las 11 de la mañana para el mercadito. Bueno, los mercaditos. Son casi las 5 de la tarde, ya casi nos cierran. Pero ya estamos relajados aquí, charlando con nuestros amigos. Me he vuelto a pedir un tejate porque a mí me ha flipado. Y ahora sí, lo que quede de puestecitos los iremos a averiguar. Y si no, pues ya cerramos el videito, ¿no? Sí. ¿Qué tal os lo habéis pasado? Yo me lo he pasado muy bien. Me ha encantado probar cosas nuevas. Desde luego que Oaxaca también es un estado para venir a comer porque... Solo a comer porque madre mía. La comida estaba espectacular. La verdad, yo me lo he pasado genial. Sí, yo también. Y el tamal me ha encantado. Yo eso lo tengo que probar, ¿eh? Me lo he comido muy a gusto, la verdad. Aunque estaba lleno, pero me ha entrado. Y si os ha gustado este vídeo... ¡Dale un buen like! ¡Suscríbanse! Y dejen algo bonito por los comentarios. ¡Chao! Pues familia, estamos entrando en los campos de agave con toda la familia. ¡Qué chimatito! Yo no os voy a mentir. Tengo muchas ganas de ver trabajar a Izan en el horno. ¿Cómo lo llevaste? Vale. Estoy en el molino egipcio que se llama Tagona. Voy a empujarlo como si fuese el... El burro. El animalito. Necesito un poco de energía.